Sí, esta es mi cara cuando me levanto. ¿Algún problema? Hey, muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Permitidme que esté aquí con el café, pero es lo que toca. Bienvenidos a este nuevo vídeo, un vídeo diferente, un vídeo en el que vamos a probar un juego, una beta que ha salido de un nuevo juego de Ubisoft, una IP nueva llamada Steep, os colocaré por aquí alguna imagen del juego o la portada de juego o algo. Como digo, es una nueva IP, es un nuevo juego de Ubisoft, que como podréis ver por la imagen va sobre deportes extremos de invierno, que si snow, que si parvente, etc. Un juego que se presentó este año, se presentó en las diferentes convenciones, estas, debo tener unos pelacos, para flipar. Pero bueno, se presentó en el E3, en la Gamescom, etcétera, etcétera, y anunciaron una beta abierta para lo que venía siendo la semana que viene, si no recuerdo mal, va desde el viernes 18 hasta el lunes 21, pero dieron la oportunidad de alguna gente de conseguir un acceso anticipado de la beta y poder probarla ya entre ayer día 10, ¿vale? Hoy es viernes 11, entre ayer día 10 y el lunes, día 14. Y pues nada, yo recibí, me mandaron muy amablemente, me mandaron el código y nada, descargué la beta, pero aún no la he probado, ahora la probaremos a ver qué tal, ¿vale? Lo que sí comentaros de que, aparte, me han dado tres códigos más para acceder a este acceso anticipado. Tres códigos que voy a, os voy a regalar, o sea, os voy a dar, ¿vale? Porque yo no los necesito, los quiero para nada. Durante ahora, cuando veáis el gameplay del juego, pues aparecerán, sin previo aviso, los códigos, ¿vale? Aparecerá uno, luego otro, luego otro. Seguramente los pondré por arriba, en la parte superior de la pantalla, lo que no sé si lo pondré centrado o a un lado, dependiendo de cómo sea la interfaz del juego, que no sé cómo es, ¿vale? No vaya a ser que haya algo y... pero bueno, tampoco lo pondré mucho rato, es decir, lo pondré, estará un ratito puesto el código y luego se irá, y al cabo de X tiempo aparecerá otro y tal. Solo un total de tres, ¿vale? Importante, esos códigos tenéis que canjearlos en esta dirección que os voy a poner aquí, ¿vale? Os voy a dejar también la dirección en la caja de descripción del vídeo, ¿vale? Es la dirección del juego de Ubisoft, ¿vale? Ahí es donde tenéis que canjear el código, ¿vale? Una vez canjeáis allí el código, entonces, pues ya se os pedirá, seguramente, pues, bueno, que elijáis la plataforma, si PlayStation 4, PC, tal... Yo lo tengo en PlayStation 4, no sé si a lo mejor los códigos que he mandado solamente sea para PlayStation 4, no lo sé, ¿vale? Yo cuando solicité, digamos, este acceso anticipado, me dio a elegir, ¿no? Entre qué plataforma lo quería. Aquí no lo sé, supongo que también, ¿vale? Y entonces, pues, depende de la plataforma que elijáis, si elegís PlayStation 4, si elegís PC, pues, os pedirá que iniciéis sesión con vuestra plataforma, es decir, si elegís PlayStation 4, pues, que iniciéis sesión con vuestra cuenta de PlayStation. Si elegís por PC, seguramente os pedirá que iniciéis la sesión con vuestro... con Uplay, ¿vale? Es el servidor de Ubisoft. Que tengo aquí a uno de los gatos. ¿Qué pasa, Gaby? Y... y etcétera, ¿vale? Entonces os darán el código para descargarlo en la plataforma que hayáis elegido y tal, ¿vale? Lo dicho, importante, lo de la dirección, ¿vale? De todas maneras, todo esto lo dejaré en la descripción del vídeo también, la dirección y tal, lo dejaré... donde tenéis que cancelar el código, lo dejaré abajo en la descripción del vídeo. Y nada, lo dicho, vamos a ver qué tal el juego, me voy a pegar un momentito una duchiza rápida, me voy a refrescar la cara y tal, y... y enseguida vuelvo aquí con... con vosotros, ¿vale? Venga, ¡táudá! ¡Aquí John! ¿He medio y alto y claro, prenda? ¡Bien! ¡Bien! ¡I diré al 2-3-5-4-8-4-8! grano. He visto lo que sabes hacer y estoy impresionado. Pero mi trabajo es apretarte las clavijas hasta ver de qué eres capaz. Y vamos a empezar con el salto de calentamiento en traje de alas del que hemos hablado antes. El punto de salida no está lejos, así que ve para allá. Muy buenas de nuevo, gente. Aquí estamos. Ya me he puesto más cómodo. Mentira. A ver, se va a estar más cómodo que en bata en casa y más en invierno cuando se hace fresquito, ¿no? Pero bueno, pues nada, aquí estamos. Ya me he quedado... La primera vez que veo esto también, me ha sorprendido ya de primeras lo de naveta doblada, ¿vale? Si traducida, ¿no? Pero doblada además ya el castellano. Muy bien, muy bien. Vale, pues nada, vamos a ver qué nos depara este Steve. No sé nada, ¿sabes? Es decir, como ya os he comentado en el vídeo antes, no lo he probado nada. Es la primera vez que toco este juego. Bueno, es una beta, ¿no? Pero que no la he probado antes. Vale, como ya os he comentado, pues nada, irán apareciendo lo de los códigos durante esta prueba que vamos a hacer aquí. Vamos a ver un poco los controles. Hostia, se ve espectacular, ¿eh? Se ve espectacular. Prismáticos, L1. Vale, nos marca los metros a los que estamos mirando. ¿Se puede hacer zoom? Sí. Ya saca bañita, ¿podemos ir? Sprintar R2. Vale. Bueno, va, déjate, que esto no es un juego de exploración y tal. Aquí hay que ir a hacer deporte. Vale, vamos a ver. Ya, pues lo que nos ha dicho, lo primero que vamos a tener que hacer es lanzarnos con el traje de vuelo ese. A ver. Para seleccionar el traje de alas, abre el selector de deportes. Mantén pulsado R1 y pulsa L hacia abajo para marcar el traje de alas. Suelta R1 para cerrar el selector de deportes. Vale, R1. Vale. Caminar. Traje de alas. Caminar. Luego tenemos esquí, snow, perdón, snow. Y lo de arriba creo que es para 20, ¿no? Bueno, para caídas no. Creo que es para 20, que se dice, ¿no? Vale. Yo es que no mucho, yo no soy de estos deportes. Nunca, la verdad que nunca he practicado ninguno. Bueno, el de caminar, sí. Caminar, camino. Usando las dos piernas. Pero una y después la otra. Vale. Vale. Que seleccione. Vale, sí, selecciono. Puedes ponerte tu traje de alas donde y cuando quieras. Pero necesitas un punto que parezca apropiado para un buen salto. Vale. Muévele abajo para estabilizar el vuelo. Muévele arriba para saltar y hacer un picado. Mantén pulsado TIL para empezar de nuevo si te das un golpe. golpe. Ah, vale. Bueno, por suerte nos avisa, ¿eh? Si te das un golpe, vamos a ver. Pues nada. Wow. Vale, supongo que tendremos que seguir los puntos estos marcados. Ah, vale. Y con R hace estos giros así. Vale. Uéh. Hostia, me la paso. Me la paso, me la paso, me la paso, me la paso. Me la he pasado. Creo que me la he pasado. Bueno, 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 bueno. Hostiazo, 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 hostiazo. Mira la musiquita. Último descenso. 816 metros, 28 segundos, 0 puntos. Vale. Veo la repetición, qué desafío. No. Vale. Nada. Vamos, vamos. Venga. Pues otra vez. Vale. Vale. Venga, va. Va, venga. Le damos así caña. Venga, claro que sí. Venga. Pasamos por aquí. Vale. Pasamos por aquí. Bien. Bien, bien. Vale. Venga, va. Esto está controlado. Venga, cuidado. Cuidado, cuidado. Coge un poco de altura que el suelo se acerca. No te has cortado. No te has cortado. Usa el heredero para abrir el paracaídas. Ahora el paracaídas se apunta a la zona que divisamos antes. Vamos a bajar directos para una sesión de Slow War. Quiero ver con cuánta rapidez te mueves entre disciplinas. Pues vas a tener que hacerlo a menudo. Vale. Venga, vamos para allá. Corre. Un alrededor. Vea cómo se agacha. ¿Qué hace? ¿Loco? Podemos quitarnos el traje, ¿no? O no. Caminar. Ah, pero no me puedo quitar el traje. Voy con el traje puesto. Vale. Venga. Nada. Vamos para allá. Mira, va con la GoPro ahí colocada en la cabeza. Ya se ve muy chulo. La verdad. Para seleccionar Snowboard, table selector de deportes. Vale. Snow. Suelterreno para cocinar. Vale. Usa L para controlar la trayectoria de tu tabla de Snow. Mueve R hacia abajo para frenar y controlar tu velocidad. O sea, L para controlar la trayectoria y R hacia abajo para frenar y controlar tu velocidad. Vale. Vale. Ah, vale. Muy bien. Pues venga, vamos. Vale. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Vale. Vale. Bueno, os he hecho un profesional, eh. Wow. Toma ya. Y pasamos por aquí debajo. Perfecto. Y... Perfecto. Cuidado, el árbol. Wow, 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 wow. Se ha hecho todo un profesional, tío. Vale. Toma ya. Un saltico. Claro que sí. Mira, me va dando punticos. Oh, estamos cogiendo velocidad, eh. Uf. ¿Qué ha pasado ahí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, gente. Temía que pudiera pasar esto en algún momento porque es que, os cuento, estoy conectado con la Play, por desgracia, aunque son betas y tal, no hay manera de que, claro, que no se puede ser. A ver. Estoy conectado mediante Wi-Fi porque yo normalmente la consola la tengo en el comedor, que es donde tengo el router y la tengo por cable y tal y eso, ¿vale? Y aquí, pues, donde tengo, pues, la habitación que grabo y tal, no tengo instalación de cable hecha ni nada. Entonces, pues, me estoy conectando por Wi-Fi. El problema es que, lógicamente, la señal es bastante débil. Vale, voy a una distancia y tal, y hay una pared por medio y me es bastante débil. Y entonces, pues, me imagino que, pues, pasa estas cosas. Me repatea el hecho de que, hostia, tenés que estar siempre conectado a internet para todas estas mierdas, ¿sabes? Para probar todo tipo, para probar juegos y tal. No sé por qué no podrían hacer un modo, o sea, bueno, una demo. O sea, al fin y al cabo, una demo, ¿sabes? Es decir, que no necesites que estar conectado a los servidores y eso para que cuando se acabe el tiempo de la beta corten los servidores y ya no, así no puedas jugar hasta que no salga el juego. No, una beta, sácame una demo. A ver, que hay gente que a veces tenemos, no tenemos, a ver, yo sí tengo internet bueno, tengo fibra y tal y eso, pero claro, lo tengo allí en el comedor, ¿vale? Pero hay otra gente que no tiene, no puede tener un internet bueno. Hay gente que incluso, a ver, no tienen internet. En fin. Bueno, gente, aquí estamos otra vez. Tenemos que, bueno, nos dice que tenemos que hacer lo de la tarda de snow, como si esto no estuviera hecho, pero nos pone aquí, ¿sabes? Así que, nada, vamos a bajar allí abajo. Vamos a ir allí abajo, así rapidito, claro que sí. Eh, mira, unos puntitos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Habéis visto, no? Flipante. Venga, va, que ya llegamos. Venga, que ya llegamos. ¿Vale? Venga. Sacamos el paracaídas, como era. Así, perfecto. Y, ole, 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 ole. Perfectísimo. Claro que sí. Y ahora cogemos la... No, ¿cómo era? La tabla, así. Vamos. Venga. Vamos para allí. Venga, música. Que suene esa música, que no la oigo. Está un poco flojita, ¿no? La música. A ver, un momento. Opciones de sonido. Ah, pues está todo... Está todo igual. Vamos a bajar un poco los efectos. Vamos a ponerlo a 5. ¿Escuchas música con copyright? Sí. No. Vamos a decirle que no. ¿Por dónde tengo que ir? Por allí. Venga, vamos. Vamos. Vale. Vale. Venga, vamos por aquí. Ole. Toma ya. Venga, 100 punticos. Dos más. Vale. Bien. Bien. Vale. Venga, va. Vamos. Vamos a coger velocidad. Venga. Venga. Vale. Perfecto. Cuidado, piedra. Cuidado, la roca. Vale. Vamos por aquí. Ahí, ahí, ahí. Cogiendo velocidad. Wow, 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 wow. Ahí, ahí, ahí. Sí, señor. Sí, señor. Uy, ahora me frena un poco. Vale. Salimos. Cuidado, árbol. Bien. Venga, ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí. Cogiendo velocidad. Venga, venga. Venga, va. Nos la jugamos. Nos la jugamos. Por aquí, entre los árboles. Wow. Suave como la seda. Ahora vamos al campamento base. Observa el mapa. Está junto a un pico llamado Cabeza de Danai. No puede ser difícil de encontrar. Los campamentos base son esenciales. Úsalos para explorar las zonas de alrededor y descubrir nuevos trazados. Antes pulsa el botón, antes de la medida de el cono. Vale. Llevo el cursor hacia el campamento base usando L y pulsa X para ir allí. El campamento base que es esto de aquí, ¿no? Aquí veis todo el mapeado que tenemos. O sea, todas estas montañas. Para divertirnos con lo que queramos. Con el snow, con lo de las alas... Vale, venga. Este es el campamento base. Ajá. Escogí el lugar porque es uno de los picos centrales de Arabis. Mira alrededor y sabrás a qué me refiero. Desde aquí puedes ir donde quieras, pero... Caminar. Tenemos que movernos también a otras localizaciones para abrir líneas nuevas. Antes de irse algunas zonas que deberíamos ver. Vale. Vale, que tengo que ir allí abajo. ¡Guau, tío! Espectacular, ¿eh? La verdad es que se ve muy guapo, tío. Se ve muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. No sé si... A ver, es una beta ya abierta. Es decir, el juego está muy, muy, muy avanzado. Por no decir que seguramente ya esté casi. No sé si a lo mejor cuando salga el juego final que sale el mes que viene, creo que sale en diciembre, si aún se verá mejor, no creo ya. Simplemente ahora, pues, corregirán errores que puedan encontrar. O, por ejemplo, de esto, que no baja de aquí. Vale, desde el campamento... Desde un campamento base, zona de salto, punto de salida, puedes ir a cualquier sitio. Vale. Tu objetivo, alcanzar los puntos de destino. Vale. Pues bajaremos por aquí. Vamos a probar el esquí. O nos lanzamos... Sí, vamos a probar el esquí. Vamos a probar el esquí, a ver qué tal. Venga, vamos. Wow. 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 Nos ponemos de espaldas, ¿sí, señor? ¿Y cómo me pongo ahora derecho otra vez? Vamos, pequeños saltamontes, a ver qué sabes hacer. ¿Y cómo me vuelvo a poner... Vale, un saltito. Vale. No sé, creo que se ha puesto solo porque... Vale. Wow. Vale. Genial, ¿verdad? Sí. Vamos a examinar el otro lugar que vi. Vale. Puedo ahora ir al campamento base, ¿no? Directamente. Ahí. Vale. Y el otro lugar que viste está... ¿Dónde está? Está por allí. Está por ahí. A ver. ¿Por qué te pones...? Vale. Venga, vamos. Vamos por aquí. Cuidado a las rocas. Uh, qué buena bajada, ¿eh? Cuidado, cuidado. Buena bajada, buena bajada. Sí, señor. Tenemos que ir hacia la derecha, ¿eh? Bien. Bien. Ah, está controladísimo esto. Y ahora aquí pegamos un frenazo súper elegante. ¡Wow! Uy. Me he pasado con el frenazo. Antes de tiempo no me he metido dentro del círculo. Métete. A ver. Esto... Hola. Ay, mira. Primera persona. Hostia. Vale, pero esto se controla un poco de aquella manera, ¿eh? ¿Dónde estoy? Que quiero cambiar a caminar. Nada. Venga, otra vez. Cuidado, árbol. ¿Cómo he hecho para ponerme la primera persona? Antes, ahora sí. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Lo que pasa es que se ve un poco... ¡Toma ya! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuidado, árbol! ¡Wow! Hostiazo que nos hemos pegado. ¡Venga! Vale, venga. Ahora sí. Hay un montón de líneas y lugares como estos por toda la región. Cuando los encuentres, aprovecha el terreno y demuestra lo bien que se te da a cambiar entre deportes diferentes. Como me demostraste a mí. Otros competidores me han dicho que fuera del sendero trillado hay líneas alucinantes, así que vamos a buscarlas. Recuerda, que no se vean en el mapa no significa que no existan. Ya. Objetivo. Detente en el punto de destino de exploración. Y eso está... ¿Cómo era el mapa? La vista de montaña. Y eso está... Allí. Vamos, vamos a bajar haciendo... No sé qué he hecho. Estoy tocando. Acercar. Vale. Eso. Eso es. Eso es. ¡Wow, tío! Hostia. Joder, si se puede acercar. Se puede acercar hasta... Hasta... Vamos, hasta... ¿Dónde estoy yo? Yo creo que estoy por aquí, ¿no? Míralo. Ahí estoy yo. Míralo. A ver si me enfoco. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Mola. Vamos a bajar con... No, vamos a algo de aquí. Vamos a... Vale. Vamos a poner... Vamos a hacer snow otra vez. Sí. Venga. Parece que es más lento, ¿no? No, que el esquí. Sí, sí, sí. Aquí tendría que haber cogido el esquí. Vale. Vale. Pues solo es una para equiparte a los prismáticos. Prismáticos. Usa de reparamiento a la vez de tratar posibles zonas de salto El sonido de cristal indica que hay una por otra ¿El qué? No entiendo, a ver, a ver, un momento Punto de interés, demasiado lejos Ah, allí Zona de salto Vale Vale, entonces yo ahora ahí puedo ir Así, ¿no? Sí, perfecto Vale Vale, pues venga, vamos allá, vamos a probarlo Venga Wow, wow Dios Dios, 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 Dios Que me he metido aquí en el bosque Ya, ala Madre mía He empezado bien, ¿sabes? Wow Venga, venga, venga Remontando ahí, sí, señor Wow, venga Bien Perfecto No, qué mal Vale Por aquí Ahí está la línea ya Bueno, voy a quedar plata El objetivo era quedar bronce, voy a quedar plata Si no pasa nada Porque los tengo, creo que los tengo bastante cerquitas A los otros dos Vale Venga 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 Ahí, ahí, ahí Venga Uf Vale Vale Oye, oye, oye Pues espérate Que a lo mejor Que espérate Que a lo mejor Aún lo pillo, eh No Qué mal Qué mal Casi, eh Me he fallado ahí en la roca Quería pillar esa línea Pero Qué pena, tío Por los pelos, eh Vale, frena 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 No frena Vale Vale Vamos otra vez A Aquí Vuelo de proximidad Paraje natural Vale Este es de estos, ¿no? Pues venga Vamos Vale Allá vamos Venga Cuidado el árbol Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Hostia, ¿habéis oído como suena El sonido de los cables? Venga Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Cuidado con la antena Vale Venga Venga Vamos bien Vamos bien Vamos bien Paso por el medio ¡Oh! Le ha faltado nada, eh Menudo castañazo Me he pegado Y que lo digas Venga, va Venga, ahí está Bien Bien Vale Oh, perfecto Ahí ¡Wow! Vale, cuanto más cerca del suelo pase sin estrellarte, lógicamente, pues más punticos te dan ¿Vale? Vale Vale Oh, cuidado, cuidado, cuidado El suelo ¿Vale? Venga, va Venga, va Vale A ver A ver, línea de meta Venga, 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 venga ¡Toma ya! ¡Bien! He empezado a hablar de esto Y me como la nieve para celebrarlo Hostia, qué bueno Vale Hay más puntos como el que has visto en la misma zona Pero para encontrar esas líneas Hay que buscar la forma de llegar a ellos Vale Muy bien Pues bueno, gente Vamos a dejar este primer contacto aquí ¿Vale? Hostia Se ve divertido, la verdad Hostia, se ve muy bien visualmente Se ve genial Se ve divertido Entretenidos Esto para jugar con amigos Y hacer piques ahí Y está Hostia, tiene potencial ¿Vale? La verdad Yo, la verdad Siendo sincero No soy mucho de juegos de deportes Juegos así de De este tipo ¿Vale? Pero oye Va a pasar un rato divertido No está mal ¿Sabes? Y intentar picarte Y hostia, mira A ver si puedo pasar Por lo de la antena, por ejemplo A ver si puedo pasar por ahí A ver si Ha estado bien Ha estado bien Ha estado divertido Bueno Espero que os haya gustado El El vídeo Recordad que si habéis pillado Habéis visto lo de los códigos Pues tenéis que entrar en la página Que os Lo tenéis abajo En la descripción del vídeo Y entonces pues así podéis disfrutar De esta beta anticipada Durante este fin de semana ¿Vale? Creo que termina el lunes Día 14 A las 8 de la tarde Creo que termina Luego ya Lo que es para el fin de semana La que viene Del 18 al 21 Pues estará la beta abierta Ya pues Para todos ¿No? ¿Vale? Pero si a lo mejor Queréis probarlo antes O O O O probéis que el fin de semana que viene Vayáis a tener algún tipo de compromiso Y no vais a poder Probarlo mucho y tal Y este fin de semana Pues estáis ahora libres Pues Ahí las tenéis ¿Vale? Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Dar un like Si es así Dejar abajo en comentarios Lo que queráis Y recordad Suscribiros al canal Para más vídeos Y que podéis seguirme En las siguientes redes sociales Que tenéis aquí abajo También en la descripción ¿Vale? En el siguiente vídeo Tenéis las siguientes redes sociales Y sin más Os invito al siguiente vídeo Un saludo a todos Sed buenos